muy buena gente como están hoy venimos a hablar de lo que es este personaje este tan en actitud de 13 chang vamos a ver lo que son sus fe y sus habilidades y qué ventaja nos puede traer yo les voy a comenzar diciendo que chang no es que sea un mal tanque bueno no es el mejor tanque porque para mí la verdad hay personajes tanques que cuando lanzan su ultra y su skill no se dan defensa a qué me refiero si nosotros comparamos por ejemplo a chang con río es mucho mejor en defensa de río que chang es mucho mejor en defensa que chang lo que pasa es que chang tiende a ser un poquito más ofensivo esta clase de tanques que no sean ni resistencia ni bloqueo ni defensa siempre tiene a tener un rasgo que da ventaja ya sea de control o ya sea en el ataque lo que no me gusta este personaje es que para sacarle mayor provecho hay que comprarle un arma y su arma es muy costosa pero pues si ustedes la pueden adquirir pues créeme que va a tener una ventaja mucho una gran ventaja con este personaje y vamos a hablar que es de qué se trata pero comencemos con lo que sus face su primer face tener aquí no es problema chang tampoco el problema dicho y yo y sería el problemático que espera conseguirlo en el bar una mente antes de que me conté si es recomendable tirar del bar yo creo que si usted está comenzando en el juego si quieren tirar del bar pues una vez pues adelante háganlo me refiero a gastarse 2240 diamantes pero después de eso yo no recomiendo que sigan tirando más llego que vayan con paciencia y se ahorran los diamantes ahorren diamantes esa es mi recomendación ahorren diamantes y la gente solamente jalen del este diariamente el gratis diariamente le dan para tirar del del bar una vez entonces eso sí háganlos obviamente y bueno continuemos este nos dará 20 por ciento de ataque es complicado sería choy el mega merger tener tener a chan terry chizuru meri y lo más difícil es tener a terry y america es complicadísimo y lo que es el fuditín que es tener a ken sou chin y chang bueno este no es tan complicado esto es mucho más fácil y bueno vamos a ver lo que son habilidades spinning iron ball esto lo que hace es que hace un 30 por ciento de daño extra si el enemigo tiene un 45 por ciento de vía o menos es decir cuando él lanza este esquí va a cruzar un 30 por ciento extra de daño si ese personaje está menos de la mitad de la vida lo que es un ultra que a veces pueden ir muy así nos puede salir muy bueno y es que él salta en el aire se tira como una plancha y cae encima de todos usando su peso y tiene un porcentaje de 12.5 por ciento de estuñar al a los enemigos yo viste gente que haces es tan suertúa es así que tiene mucha suerte que es tener hasta a cinco personajes es sido muy raro ver eso por lo que yo he llegado a ver hay que ser muy suertudo pero el polenar siempre se tiene chance de tener a 12 pero bueno ese no es tú ni a nadie porque tiene muy poco chance su pasiva es de villas y super health mastering y aquí estamos su pasiva que su pasiva es de que él puede revivir con un poco de hp y con el race cargado en un 50 por ciento obviamente cuando él le desbloqueamos el arma le aumenta mucho el chance de revivir casi en un 80 o 70 por ciento no estoy seguro por lo tanto es un personaje que cuando muere tiene mucho esa chance de volver y levantarse y se levanta con más vida obviamente entre más le aumentamos esto puede revivir con más vida por lo tanto tenemos un tanque que cuando muere pues tiene chance de volver y levantarse y oye o sea volví se levanta entonces es ahí donde viene la resistencia de chang lo bueno es que puede revivir pero necesita el arma para que tenga más chance de revivir esa es la única ventaja que la desventaja es que el arma cuesta muchísimo sería un desperdicio usarlo en chang yo la verdad de lo que sería de bloquear el arma de chan prefiero desbloquearse la yori prefiero desbloquearse la chisuro o prefiero desbloquearse la kyo entonces eso es lo malo de este tanque es por eso que no lo recomiendo veces tanto recomiendo más a meri o a o roshi yashiro su pasiva su pasiva es de tortuga pero su posibilidad de tortuga no es tan buena como la de roshi yashiro por lo tanto por eso tampoco me gusta se trata de que cuando el golpe pues cuando lo golpeen pues cargue rage pero no carga tanto rage como lo hace roshi yashiro o rugal por lo tanto resulta ser un muy buen tanque si ustedes lo tienen lo pueden usar su bando no le recomiendo que le desbloqueen el arma va a resultar muy buen personaje muy buen tanque pero en definitiva prefiero en lo personal a oroshi yashiro para mí es el tanque por excelencia y prefiero a meri la ventaja de chan recién que pues puedes tunear a personajes de la parte y pues eso puede resultar muy útil pero en defensa no se puede comparar defensa ni en resistencia como lo son meri y yashiro que no requieren de tener la suerte de revivir sino que ellos de por sí nos dan la seguridad de que cuando lanzan el ultra van a ser una fortaleza y nada gente este es chan obviamente formación donde ponerlo obviamente lo van a poner adelante en qué punto donde ustedes quieran y bueno gente hasta luego este es chan tanque actitud de 13 hasta luego que estén bien